Muy buenos días y hoy es un muy buen día para recordar algo que parece que fue hace mucho pero que no ha pasado tanto tiempo y que está en boca de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué dijo. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues, no mucha, ¿verdad? Pero antes no olvides suscribirse al canal, darle clic en la campanita, comentar, compartir y todas esas cosas de YouTube en SDP Mañana. Y a ver, vamos a ver de qué tanto se acuerda usted de este caso. La detención de Christian von Roerich, creo que así se pronuncia, en el 2023 parecía ser el final del grupo conocido como el famoso Cártel Inmobiliario, formado en la alcaldía Benito Juárez y en el que participaban decenas de políticos panistas. Sin embargo, pese a que existen investigaciones contra miembros de este grupo, este domingo uno de sus líderes políticos principales, Jorge Romero Herrera, ganó la presidencia de su partido. Y por si creían que Trump era el único político con investigaciones criminales que ganaba su elección, pues no es así. Aunque más o menos son investigaciones. Bueno, no sabemos. Para conocer mejor cómo pudo suceder esto, tenemos que hacer un poco de memoria y entender cómo opera este supuesto cartel. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la FGJ, difundió un video en el que un empresario describe el funcionamiento del famoso Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez desde el año 2011. Según su testimonio, durante tres administraciones, algunas desarrolladoras inmobiliarias solicitaban apoyo a funcionarios locales para resolver problemas como la falta de documentación o el incumplimiento de medidas de protección civil que legalmente implicaban suspensiones o multas. En respuesta, funcionarios de distintas áreas de la alcaldía exigían grandes sobornos desde 150 mil pesos con montos mayores según el proyecto. Es decir, si el proyecto era de 20 millones, pues el soborno era de más de 150 mil pesos. Yo creo. Además, se ha calculado que los ingresos ilegales obtenidos por estos funcionarios ascienden a más de 7 mil millones de pesos y hasta ahora al menos 16 funcionarios públicos han sido llevados a proceso como parte de las investigaciones sobre el cártel inmobiliario. Algunos casos específicos incluyen. En el 2011 se pagaron 150 mil pesos a Luis N. para resolver deficiencias en protección civil en un inmueble en la calle Pitágoras, reactivando la obra en tan solo 20 días. En el 2014 se reunieron para recaudar 200 mil pesos en apoyo a un candidato de la alcaldía, que sabemos que era del PAN. En el 2015 se pidieron 250 mil pesos para evitar una sanción en un proyecto en la calle Patricio Sanz. Y en el 2016 Luis N. solicitó una asociación para construir un inmueble. En el 2017 inició un proyecto en Cordobanes, en alianza con el alcalde, en turno, y se protegió otro proyecto en Olvain. Nombres de calles en la Benito Juárez. En el 2018 se cobraron 50 mil pesos por departamento como cuota de protección. Tras el sismo del 2017 llamó la atención que muchos edificios de recién construcción colapsaron o se quedaron inhabitables, la gran mayoría de ellos en la alcaldía Benito Juárez. Esta situación sacó a la luz una red de irregularidades en la concesión de permisos de construcción en esta famosa alcaldía, la más azul y la más panista de la Ciudad de México. Unos años después, ya con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, la Fiscalía Capitalina se dio cuenta de que el cártel inmobiliario tenía alcances mayores a los conocidos al investigar una explosión causada por una instalación de gas defectuosa. Personal de la Fiscalía encontró ahí mismo que decenas de departamentos de edificios sinestrados estaban registrados bajo el mismo nombre, aunque sea hubiera sido pues al mío. Eso dice el guión. Continuando con las indagatorias, notaron que había decenas de edificios con la mayoría de los departamentos a nombre de una sola persona. Además, en muchos casos los departamentos no tenían escrituras debido a que se encontraban en un sexto o séptimo piso y los constructores solo habían recibido permiso para cinco niveles y eso ya lo tenemos bien aprendido, no construyan en casa de sus suegros en los últimos dos pisos. Las investigaciones llevaron a todos los casos a funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez quienes otorgaban permisos para construir niveles extra a cambio de cantidades millonarias o bien, ¿por qué no quedarse con algún departamentito? Se calcula que al menos 198 edificios fueron construidos o ampliados con permisos ilegales. Si bien se calcula que Benito Juárez, la Alcaldía, otorgó permisos irregulares al menos desde el 2000 y hasta el 2023, el principal daño patrimonial ocurrió en los gobiernos de Mario Palacios entre el 2009 y el 2012. Jorge Romero, quien gobernó del 2012 al 2015 y con Cristian Von Roerich en el 2015 y el 2018. Hoy uno de estos cuestionados alcaldes es nada más y nada menos que el presidente de Acción Nacional, lo que deja muy mal parado al partido ante la opinión pública y le resta credibilidad a la hora de negociaciones políticas. Retomando bajo este contexto es que Jorge Romero se convertirá en los próximos días en el nuevo presidente del partido Acción Nacional después de vencer a Adriana Dávila en una elección que tuvo muchas lecturas, según observamos en algunos diarios impresos. Y es que mientras El Universal puso en primera plana que Romero Herrera arrasó en la contienda, Reforma y El Financiero narran los hechos con una óptica un poquito diferente, destacando la baja participación que generó esta elección dentro del PAN. Y ahora sí que depende si quieres ver el vaso medio lleno, medio vacío o con Felipe Calderón. Esta diferencia muestra que el calderonismo no está del todo muerto porque a muchos diarios no les agradó ver que a Dávila, candidata identificada con el michoacano, perdió por un amplio margen ante un candidato más identificado con Ricardo Anaya y Santiago Tawada. Con la victoria de Romero también surgen las acusaciones que pesan sobre el próximo presidente panista por formar parte del cártel inmobiliario. Ya hasta Margarita Zavala se le había lanzado en su contra, en contra de su compañero de partido, cuando era aspirante presidencial allá por el tiempo de López Obrador. La antipatía hacia Romero también se hizo patente el mismo día de la elección cuando un sujeto increpó de fea manera al candidato. Adelante con las imágenes. De apostar por el PAN. Los panistas, apostar por el PAN. Dejar la alianza con el PRI. Pero nosotros estamos absolutamente conscientes. Saludos, saludos, saludos a quien haya sido que te haya pedido eso. Gracias, gracias. Sí, sí. Bueno, miren, lamentable, lamentabilísimamente esto también pasa en los espacios. Veamos si de entrada sí es panista ese compañero. Pero miren, a nosotros nada nos va a distraer. Así las cosas con Jorge Romero comenzarán su presidencia cuesta arriba y deberá apostar por la unidad si quiere conseguir buenos resultados en la ya no tan lejana elección al 2027. Y cambiando de tema, ¿ha sido tu sueño ser juez o jueza, pero naciste en una familia sin privilegio? ¿Quieres ejercer la carrera judicial sin recibir presiones de los poderes fácticos? ¿Te apasiona la justicia y crees que podrías hacer un mejor trabajo que Alberto Pérez Dayán o Javier Lainez? Esta convocatoria es para ti. ¿Te sueño ser juez, jueza, magistrada, magistrado, ministra o ministro? ¿Eres licenciado, licenciada en derecho, tienes cinco años de ejercicio de la profesión? Es hora de inscribirse. Les cuento, el poder judicial de la federación va a ser reformado, transformado en la elección extraordinaria del año que entra. Ya salió la convocatoria para... La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, elogió este original, eligió, eligió este original método casi de infomercial para promocionar la convocatoria para competir en la próxima elección del 1 de junio en la que se van a elegir, escuche bien, 896 cargos en el Poder Judicial Federal incluyendo ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por si les interesa alguna candidatura, acá les pasamos los requisitos. Primero, acta de nacimiento, credencial de elector, título o cédula profesional que acredite la licenciatura en derecho, como la que yo tengo, certificado de estudios o historial académico que acredite los promedios correspondientes, mínimo 8 durante la carrera y mínimo 9 en materias relacionadas con cargos para los aspirantes y jueces y constancias que acreditan la actividad jurídica o práctica profesional en este rubro. Tres años en caso de jueces y ministros magistrados y cinco años en casos de Suprema Corte, Tribunal Judicial y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constancias de residencia en el país de al menos dos años, carta bajo protesta a decir verdad de que se goza de buena reputación y no ha recibido condena por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión, ni por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito. Además, cinco cartas de referencias de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para el puesto. Antes de despedirnos, nos llamó la atención el elogio que lanzó Claudio Sheinbaum a Zoe Robledo, director del IMSS y quien ya tuvimos como invitado en este espacio. Esto sucedió durante la inauguración de una unidad médica familiar en Guadalupe, Zacatecas. La presidenta destacó a Robledo como un gran servidor público y le agradeció por aceptar mantenerse al frente del instituto por segundo sexenio consecutivo. Las palabras de apoyo y agradecimiento elevan los bonos de Robledo Aburto, quien era principal aspirante al gobierno de Chiapas en la elección del 2024, pero al final prefirió terminar el sexenio frente al IMSS con Andrés Manuel López Obrador para no interrumpir la transformación que vive el instituto, supuestamente. Ahora, si es que está esperando sacar la ficha para el futuro. Este acto de lealtad bien podría valer una recompensa en algunos añitos, así que no se sorprendan si en el 2030 ahora sí lo vemos en la boleta electoral. Bueno, yo no porque no voto en Chiapas. Guarden este tuit. Pero bueno, hasta acá les dejamos en SDP mañana. Suscríbanse a este canal para vernos mañana. Y con más información que siempre les traigo aquí en la mañana, ya lo saben. Y andan maquillando a Poncho para que lo vean al rato en SDP Noche. Ahí me los saludan porque yo nunca alcanzo a verlo. Adiós. Que tenga usted muy buen día. ¡Gracias!